Sí, bueno, el objetivo era tratar de llegar a finales de este mes o principios del mes que viene. En eso estamos. Lo que pasa es que dependemos de la gente de Telecom que nos tiene que correr un poste de teléfono, que se corrió, pero se corrió mal para poder hacer lo que es la dársena del recorrido Córdoba-Las Varillas de colectivo para poder realmente avanzar en ese sector. Lo que es el costado o el trayecto de Las Varillas Córdoba, sí, allí se está trabajando arduamente. Estamos ya puliendo los detalles de la senda y después se viene toda la ornamentación con lo que es las nuevas garitas, la nueva iluminación, los nuevos bancos, las nuevas casestos y sobre todo el nuevo ingreso, el nuevo cartel que va a decir Luque y que un poquito le va a dar un cambio a tanto que nos reclaman por ahí los vecinos. Uno llega a Luque pero no tiene un cartel que dice Luque. Bueno, desde el sector este, si Dios quiere, lo vamos a inaugurar con esta obra. Y bueno, siempre el objetivo y del sector oeste estamos a la espera. Ya ha avanzado el tema de la rotonda del acceso. Estamos trabajando con el gobierno en lo que son los planos. Ojalá pronto también podamos estar anunciando la licitación de esta obra que comience también para darle el otro aspecto de ingreso a Luque del sector oeste. ¿Se respetara en el caso de este acceso el concurso que se había hecho con los chicos del IPM, ese diseño que resultó ganador? Ese diseño quedó aquí archivado, tenía otro objetivo. Nosotros hemos hablado con los chicos. No es justamente el del cartel de ingresos sino que tenía un objetivo en el acceso de Luque que quería mostrar lo que era la fraternidad y sobre ese esquema se hizo el dibujo. Esto es una palabra que va a decir Luque, que no es en definitiva el cartel total, pero salimos del cartel de Chapa que por ahí solamente era chiquito y decía, bueno, cuando uno llegaba Luque, che, lo que pasamos por la ruta, decían, che, Luque, no es lo que muestra la ruta. Bueno, un poco sobre ese esquema, sobre ese eje estamos trabajando. Por eso la mejora de la Plaza San Ignacio, por eso el Monumento al Bicentenario, por eso la Terminal de Ómnimos con sus nuevas oficinas, por eso ahora la obra del acceso desde Calchin y por eso la rotonda que va a exceder desde Córdoba. Todo ese esquema más, algún día ese proyecto y otras cosas más, le va a ir dando otro tono a lo que es el acceso Luque y el recorrido por su eje de la ruta 13, que realmente muchos de los que pasan solamente por la ruta y después algún día entran al pueblo, vienen y te dicen, che, al final lo que se ve de la ruta no es lo que sinceramente es Luque, lo felicito por el pueblo, pero bueno, el eje de la ruta 13 nos muestra otra cosa, lo que realmente somos, así que bueno, en ese esquema venimos trabajando desde el inicio de la gestión, ojalá quede realmente terminado y quede bien con el correr del tiempo y podamos darle a Luque esa fisonomía que todos esperan desde la ruta 13.